Ya no me canta cigarra, tu acabe tu son sonete Que tu canto aquí en el alma, como un puñal se demente Sabiendo que cuando cantas, regonando vas tu muerte Marinero, marinero, dime es verdad que sabes Porque dos pingües no puedo, que color de los mares Hay otro color más negro del dolor de mis pesares Hay la 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 Hay la 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 Hay otro color más negro del color de mis pesares Un palomito al volar, que llevaba el pecho herido A casa para llorar, me dijo muy afliguido Ya me canso de buscar, un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol, y al compás de mi guitarra Canto al regazo a pango, porque la vida se acaba Y quiero morir cantando como muere la cigarra 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 Y quiero morir cantando como muere la cigana 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 ¡Gracias! Oh, ain't nobody's full but mine Nobody's full but mine If I die and my soul is lost Ain't nobody's full but mine No Well, my mama taught me how to play My mama taught me how to play If I die and my soul is lost Ain't nobody's full but mine Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 I thought I could do nothing wrong Yeah, I thought that I could do nothing wrong Oh, I thought that I could do nothing wrong Until I did something right Something right I thought my problem was an empty bowl Something right Until my bowl was filled Something right I thought I could do nothing wrong Something right Until I did something right Something right Something right Something right Something right Anything right Something right Something right Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.